Más de 5.000 multas se han impuesto en lo que va de año ante violaciones de precios y otras ilegalidades, pero la especulación continúa siendo la principal insatisfacción de los cienfuegueros. Se ha aplicado el decreto 30 que es intenso con un grupo de multas con una cuantía alta hasta de 15.000 pesos y ciertamente aún todavía nos modelan de alguna manera para poder continuar evadiendo el control. ¿Esas multas son en el sector estatal o en el sector privado? La imagen comercial está alterada en un por ciento, se va por encima del 30% que está establecido. Comprobaciones sobre ello realizaron en esta provincia funcionarios de Finanzas y Precios, la ONAT, y el Ministerio de Comercio e Interior, en cargo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. El servicio que protege nutricionalmente a más de 2.300 ancianos solos y personas con desventaja social fue uno de los objetivos que les llevó hasta el reparto de Pueblo Grifo en la ciudad capital. Allí también se indagó sobre los productos adicionales a la cuota que ya se venden este mes de julio y la necesidad de aumentar los pagos online, que hoy apenas rebasan el 1% de las ventas en el comercio. La autogestión en unidades como el Palacio de los Matrimonios, que incrementa ofertas a sus servicios, también las unidades arrendadas y las ofertas en restaurantes como el Mandarín, ocuparon la agenda del control que enfatiza en reducir costos y respetar márgenes de ganancias desmedidos en algunos proveedores. Hoy el país, el Ministerio de Finanzas y Precios, está haciendo controles opresivos tanto a las OSDE como a las entidades para ver cómo están fijando las fichas de costo de los precios y el margen que le están aplicando a los productos alimenticios. Todos los lunes nos estamos reuniendo, ayer el gobernador incluso hizo un llamado a la atención en cuanto al trabajo de precios, de la insatisfacción que tiene el pueblo, es un problema a resolver. Pero muchas personas dicen que el Estado es el que está alterando más los precios, que los tiene muy elevados. El Estado está alterando el precio, lo estamos revisando uno por uno también. Se le dio la tarea a la Dirección Estatal de Finanzas y Precios. Tiene la misión de lunes por lunes informarle al gobernador qué situación tienen esos precios. Y nosotros estamos indicando como supervisión cuáles son los lugares que ciertamente deben de controlar. Tenemos que ver cómo bajamos un poquito más los precios que tiene la MIPIME. Recordar, yo estuve la otra vez en algunos territorios que el pomo de aceite estaba en mil pesos. Ya hoy el pomo de aceite está en 600 pesos. Inconformidad de las partes en el proceso de contratación de precios dan al traste con mercados desabastecidos. Otros desaciertos en esa política también impactan la transportación urbana. El que tenga dinero para alquilar un coche o algo de eso. Además, esa gente nunca está aquí. Oye, están aquí porque están ustedes y lo van. A las nueve de la mañana del último viaje ya uno tiene que seguir en botella, en lo que se pare por aquí y hasta allá hasta uno o dos valles. Y los tais están pidiendo que uno prácticamente lo tiene. Un combate que requiere de la colaboración popular para que se respeten, por ejemplo, los 15 productos agrícolas topados y la comprobación de un cuerpo de inspectores estatales cuyas plazas en esta provincia solo están cubiertas a un 68%. Ismar Ibarcia y Mayelin del Sol, Noti Sur.